Muy bien, entonces ahora vamos a establecer la relación que hay entre la determinación de la continuidad de una función en un punto con la diferenciación de una función o de esa función en ese punto específico. Para ello vamos a establecer este teorema. Si f de x es diferenciable en un punto, entonces la función f es continua en ese mismo punto. Para establecerla, ese teorema tenemos que demostrarlo y para demostrarlo vamos a recurrir por un lado a la definición de que una función sea continua en un punto. Resultado que ya lo tenemos aquí resaltado, si una función es continua en un punto significa que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a la función evaluada en ese punto. Y vamos también a recurrir a la definición de derivada de una función en un punto. En primer lugar vamos a decir que nuestra hipótesis corresponde a esta primera frase del teorema. Si f de x es diferenciable en x igual a x0. Esto es nuestra hipótesis que vamos a dar como verdadera para el resto del desarrollo del teorema o de la demostración del teorema. Por otro lado nos vamos a valer de la definición de continuidad. ¿Qué significa que la función sea continua? O sea, esta es la implicación de que sea diferenciable y esta parte es lo que vamos a demostrar. Para ello nos vamos a valer de la definición de continuidad en un punto. Entonces decimos la definición, nuestra definición que es a donde queremos llegar es que si f de x es continua en un punto se debe cumplir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Esto escrito de otra forma es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 es igual a 0. Esto realmente es lo que queremos demostrar. Entonces vamos a decir si esto es lo que queremos demostrar. Y a partir de donde queremos demostrar esto. A partir del hecho de que la función es diferenciable en x igual a 0. ¿Qué significa que la función sea diferenciable en x igual a 0? Es decir que f' de x o la primera derivada de f de x que esta derivada existe. Esa es nuestra hipótesis. ¿Y qué significa que eso exista? Es decir que el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Este límite existe. Este límite existe. Eso significa que la función sea diferenciable. Pero podemos decir que si reescribimos x como x más delta de x. Entonces vamos a tener que este límite se nos convierte en bueno, digamos como estamos evaluando la función en un punto, entonces realmente tenemos la derivada evaluada en un punto, o sea f' de x0. Entonces podemos reescribir esto como que sería x sub 0. Teniendo esto escrito lo que significa es que este límite se puede replantear como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Entonces límite cuando x tiende a x sub 0. Entonces cuando x tiende a x sub 0 pues evidentemente esto es 0. Entonces y esto corresponde si hacemos que todo esto sea x, obtenemos esto que está aquí y por este podemos reemplazar la tendencia en el límite cuando delta de x sub 0 por x menos delta de x. Que es lo mismo. Entonces a partir de aquí decimos gracias a este resultado que es nuestra hipótesis en nuestra forma o nuestra definición de continuidad podemos multiplicar por 1. Vamos a decir multiplicando por un 1 pero ese 1 expresado como x menos x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Qué vamos a obtener? Tenemos límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 factor de x menos x sub 0. Esto es lo que nos queda también es lo que nos queda en el límite cuando x sub 0 es lo que queremos demostrar. Entonces si eso es así decimos miren lo que pasa es que esta parte, esta primera parte de ese resultado que acabamos de obtener corresponde a esta primera parte que es nuestra hipótesis. son dos cosas iguales, luego esto que está aquí es la primera derivada de f de x, y esto que está aquí cuando x tiende a x sub 0 esto tiende a ser 0 luego aquí tenemos multiplicado por 0 que es obviamente igual a 0, y quedó demostrado nuestro teorema de de que si una función es diferenciable en un punto implica que esa función en ese punto específico es continua, ahí ya tenemos la demostración de eso, entonces vamos ahora a terminar esta segunda lección con un ejemplo donde vamos a aplicar este teorema Música 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 Música